Bueno mis amigos pues ya estamos el día de hoy aquí con DJ Plus, el invitado que todos ustedes esperaban, ya por fin lo tenemos aquí en cabina después de sus múltiples actividades, ya por fin lo tenemos aquí, muchas gracias a toda la banda que le está dando el apoyo que se requiere este proyecto, les reitero este proyecto es nada más para darles publicidad a los DJs para que ustedes los conozcan nada más en eventos, lo repetía o lo repito o a veces son eventos en los que ustedes pueden o no ir, pero ya ahorita en las redes sociales pues ya lo pueden, todo mundo los puede ver, hermanito preséntate por favor para quien no te conozca que creo que son muy pocos. Hola, 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 yo soy DJ Plus, la mayoría me conoce así, estoy aquí con mi amigo Josh, muchas gracias la verdad por la invitación hermano aquí, pues ahora sí que les doy gracias por haberme invitado nuevamente y que te puedo decir hermano, es un gusto la verdad. El gusto es para nosotros carnal, créeme que la verdad de, eras de los primeros DJs que pensamos en invitar a este proyecto güey, aparte por la amistad que tenemos hermano, para que pues toda la banda te pueda topar y pues vamos a empezar con lo bueno güey, la pregunta obligada, ¿eres virgen? Hasta el matrimonio, hasta el matrimonio, eso es bueno carnal. Hermano, ¿hace cuánto tiempo empezaste a ser DJ? Bueno, en sí, esto del DJ empezó el mosquito de oficialmente, yo creo que así más más duro cuando yo tenía como unos 10, 11 años, porque bueno, no sé si recuerdas, yo creo que sí, así como por el 2009, 2010, mi tío es cuando hacía los reggaetones, tú sabes, esas famosas tardiadas, entonces yo tenía que te gusta unos 10, 11 años, yo salía de la escuela y literal se hacían al lado de mi casa, entonces pues me jalaban porque pues no había quien echara, me echara ojo al consentido de la casa. Entonces mi tío me decía, sabes que aquí está la cabina, no te muevas, aquí, aquí quédate, y pues así lo hacía, entonces pues yo veía que llegaban pues toda la, toda la banda y todo, ¿no? Y pues va a jalar ese desmanero. Y más que nada pues los DJs que estaban así al lado tocando así como estábamos tú y yo, pues yo veía que le movían, yo no sé ni qué chino le movían en ese tiempo, pero pues llamó la atención, entonces yo dije, ¿sabes qué? Fue el gusanito. Después de eso, cuando llego a sexto año de primaria, este, me regaló mi computadora y traía integrado que el virtual DJ. Con el que toda la banda empezó. Y con toda, pues empecé a descargar música, no la que me gustaba y todo. El chiste es que pues empiezo a hacer de este, mis experimentos ahí, que en realidad pues era una porquería porque no sabía ni empatar, ni cuadrar, o sea, nada, nada. Y empiezo así, entonces a mí se me empieza a locar también de empezar a hacer eventos yo, pero con los chavos de mi secundaria. Hago uno para mi cumpleaños y jala. Entonces dije, pues dale, vamos a darle. Eso fue durante año y medio. Después de eso me llega la oportunidad de hacer, bueno, de que me contraten en un evento en el salón del César Valderas. Ok. Saludos ahí a la banda Valderas. Ahí que hemos dado varios eventillos ahí también. Me llega la oportunidad y es ahí, se puede decir que oficialmente ahí despego porque es cuando conozco a Alexis y bien al Champi. Que me lo andan quemando por ahí, pero bueno. Este, conozco ahí a Alexis y es cuando ahí empiezo a hacer amistad con él. Empiezo a hacer amistad con él y podemos conseguir varios eventos. Entonces es ahí que yo empiezo ahora sí que oficialmente. Te estoy diciendo que eso ya empezó a la edad que te gusta bien de 14 años. Sí, de hecho yo recuerdo también un evento que hicimos en Raya. Ah. Que ahí también fue cuando, ¿qué pedo? Sí, sí, con Elian. ¿Te acuerdas de ese día? Exacto, exacto. Que quedó de venir hoy Elian, pero chingadas, nos quedan mal. También ese Cano, oye, ¿qué onda Cano contigo, eh? ¿Qué pasó ahí? Les pegan las mujeres. Por eso yo soltero por vida. Entonces la linta desde morrito, o sea, este pedo te empezó a gustar a ti desde morrito. Sí, de hecho te digo, te doy cuenta que yo desde, puta, desde que yo tenía como unos ocho años ponía mi música, que mi papá me traía discos de electrónica y todo eso allí en tu casa. Gracias. Y yo la verdad, te lo voy a ser sincero, lo ponían en el estéreo, apagaba las luces y con una lamparita de colores, pero no me imaginaba yo tocar, sino yo me imaginaba hacer una fiesta, pero un evento chido, o sea, así, más nunca me imaginé tocar, sino es hasta cuando llega esto de las tardiadas, cuando ya empiezo a ver. ¿Y con qué género empecé? Yo la verdad, empecé con lo que es el cumbiatón, lo que en ese tiempo de tribal, el cumbiatón y todo eso, así que el guaracheo y todo eso. Creo que la banda que salimos en esta camada, creo que todos empezamos con eso, ¿no? Tribal, reggaetón, guaracheo. Era así como que lo que me gustaba, más que nada por, ahora sí que, dije, pues escucha interesante, ¿no? Sí. No lo había escuchado, empiezo de ahí, veo que pues la verdad no, pues ya estaba en las últimas ese género, ya a muchos no les gustaba, y pues empiezo a pasar lo que es el reggaetón como reggaetón normal, que en ese tiempo pues no había mucho lo que ahora se escucha como Cielito, algo mix, todo eso, de que lo que es el perreo, perreo ahorita no lo había. Había lo que era el reggaetón más de artistas como J. Álvarez, Arcángel, Don Omar, todo eso, todo eso, Parruco, era lo que se tocaba. Entonces pues era lo que yo me seguí, hasta que yo pues ahora sí que ya empezaron a ver más artistas, traté de empezar a producir lo mío, y es ahora. También ya tienes temas, ¿no? Sí, yo ahora sí que produciendo bien, 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 o sea, estas cosas bien hechas alrededor de unos 3, 4 añitos. ¿En dónde puede encontrar la banda de tus producciones o...? Igual así que en mis redes sociales, estoy en YouTube como DJ Plus DC, igual en Instagram y en Facebook igual, en cualquiera de las 3 plataformas, ahí estamos, en cualquiera de las 3 plataformas. Están apareciendo las redes sociales para que vayan a seguirlo, le den un chingo de amorcito y siga a este pedo, cachingón. ¿Tus influencias, hermano, para tú decidir ser DJ? ¿Quién te influenció? ¿Quién dijiste, ah, no, mami, esto qué chido, yo quiero también ser DJ? Bueno, te repito, todo se remonta a esa época de las tardeadas. Gracias, güey. No, sí, y la verdad es que en ese tiempo pues ya había que emitió pues que traía a Calcachorro, que a Pablito Mix, Jester, a Chris, que para los que no lo conocen ahorita es Chris Daquith. Saludos al carnal Chris Daquith. Muy buen trabajo. Veía todos ellos y yo decía, pues órale, ¿no? Y yo decía, no, más que nada yo le decía, no, pues es Spots, tú le decía. Yo decía, no, pues igual quiero que de plano hacer eso, o sea, yo quiero verme ahí, más que nada porque desde chico me ha gustado mucho la música. Ellos te influenciaron. Sí, o así como que es lo que yo veía y decía, carajo, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces ahora sí que digo, yo, 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 yo quiero ser parte de ese mundo, de ese movimiento. Me llamó mucho la atención y pues más que nada tú sabes que pues la herencia sonida era de mi papá, del abuelo, del otro, del mamá, que de los grupos. Entonces, pues cómo no, cómo no pertenecer al movimiento de la música. Tus próximas presentaciones, hermano, ¿en dónde te vamos a estar viendo próximamente? Pues ahorita con esto del COVID, yo creo que solamente en transmisiones, hermano. ¿Qué te crees que? Bueno, así que tú sabes y para los que no lo saben, yo me dedico de repente a organizar eventos de radiatón y junto con Electro y así. Yo traigo un concepto junto con mi hermano Cristian Morales, que le mando un saludo. Tengo un concepto que se llama Triple P, obviamente por la canción Triple P, puestos para el perreo. Nos estaba yendo muy bien, tú hubieras sido partícipe de ellos. Sí, muy buenos los eventos, la neta. Y nos estaba yendo muy bien, desgraciadamente, con todo lo que está pasando, nos prendamos. Una, por más que nada la salud de todos, ¿no? Sí. O sea, la salud, que es lo que más importa, creo, porque a fines de cuentas no nos pasa nada si nos pausamos un fin de semana sin fiesta. O sea, llevamos tres meses, ¿no? Sí, nunca creíamos que iba a pasar tanto, pero bueno. Entonces dijimos, pues, vamos a pausarnos y aunque no quisiéramos pausarnos, seamos honestos, ¿quién nos rentaría una locación? No, ahorita no. O sea, creo que nadie, de verdad que le importe, o sea, que tenga conciencia, va a decir, ah, sí, yo te rento mi local, mi bodega, esto, o hasta me voy a un antro, ¿no? Como aquella vez del caos. Entonces, te voy a robar un poco. Dices, ni modo, ¿no? Entonces, esperamos que la verdad esto pase pronto para volver a ver si que haces eventos, que es la verdad que, como lo dijimos al principio, son eventos para que los disfruten ustedes, más que nada, la verdad. Sí, la neta, sí. ¿Por qué? Porque de un tiempo para acá, y tú lo viste, ya nos hacían eventos. No, y se pararon, Vick Sabon. O sea, yo, o sea, el que hacías, te lo hacíamos reducido, y no es por pararme. Creo que los eventos masivos, los últimos masivos que salieron en carrera, fueron los que hiciste tú, ¿no? Los de Triple P, con Mauricio Sendero. Todos ellos, todos ellos. Entonces, antes de eso, yo sí que, igual sí que se va a hacer chistoso, yo no lo hice como forma de negocio, sino la verdad, Cristian me dijo, ¿sabes qué, hermano? Quiero hacer un evento. ¿Me apoyo en ti? Claro, hermano, ¿sabes qué? Ahí está. Empezamos a buscar a los DJs, a todo lo que se le iba a invertir al evento como se debe de hacer. Ese lo hice en mi casa, ahí me prestaron un lugar así que en mi patio, y desde ahí fue que vimos que reaccionó la gente muy bien, tantito porque no había eventos. La banda lo que quiere es fiesta, tú lo sabes. Y en segundo porque, pues, les gustó todo el show que se llevó, o sea, les gustó la locación, la producción, vieron el lugar y dijeron, no, pues me gustó. Entonces ahí dijimos, pues, ¿qué nos parece? Hacer otro volumen, a ver. Y así, ya íbamos por el cuarto, ahora... Llevas tres de triple P. Así es. Íbamos por el cuarto evento, ahora... Vamos a hacerlo en junio, el primero de junio, porque era el primer aniversario de que ya se iba a hacer un año de que empezamos con ese proyecto. Y fue que nos dijeron, ¿sabes qué? Se para todo. Todos guardados. Entonces dijimos, pues, ni modo, esperarnos. Y fue cuando empezamos con esta idea, tú lo sabes, de las transmisiones. Y dijimos, pues, ni modo. Entonces ahorita lo que estamos esperando, Cristian y yo, es que se regule todo. Y, pues, ver cómo lo podemos hacer a modo de que se hagan las cosas bien. Sin que se arriesgue nadie. Porque tú sabes que lo acabas de decir, son eventos masivos que mínimo se entran 300 gentes. Entonces son... Mínimo. O sea, como yo les digo, o sea, lo de menos es que... Yo sé que... ¿Qué confianza tengo contigo, no? Sí, gracias, hermano. ¿Qué confianza tengo con Cristian, con mis otros DJs, no? Pero en realidad no sabes qué tanta confianza tienes con la gente que accede a ese evento. Sí, exacto. O sea, la verdad no sabes cómo viene o qué es lo que... Sí, la neta, o sea, este espacio también es, pues, para enseñarle a la banda o que ustedes conozcan parte del historial, los gustos de los DJs invitados. Pero, pues, también aprovechamos el espacio para, pues, pedirle a la banda. Ahora que ya volvamos a empezar a salir con eventos y todo eso, pues, hay que llevarnos las relas, ¿no? Ya sea, no sé, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy tocando en unas micheladas o a veces en eventos, siempre la fiesta, cuando ya está en su punto más chingón, es cuando se empiezan a pelear o que empiezan los problemas. Exacto. Y a veces los productores o las mismas personas que rentan los lugares o nos prestan los lugares para hacer los eventos, ya al final dicen, no sabes qué, es que la última vez hubo una bronca, o sabes que la última vez es esto. Entonces, por eso ya ahora es más difícil poder hacer un evento como a los que estamos acostumbrados a tocar o a ir. Y por el comportamiento de la banda. No, y es bien cierto. Y eso fue lo que pasó justamente de que se pausaran los eventos antes de Triple P. ¿Por qué? Porque yo antes de ellos, yo hacía eventos como Primoz Baldo, yo los hacía con él, igual lo hacíamos tú. Tú fuiste partícipe de varios, un chingo de ellos. El tema este de tus influencias musicales, ya bueno, ya para cambiar el tema drásticamente, el día de hoy en el set que nos vienes a presentar, ¿qué nos toca es el de él? Yo soy DJ versátil, pero mi preferencia es el reggaetón, el electro y haz ahí tu blog. Que viene siendo familiar, sonidero por así decirlo, ¿no? Lo versátil, pero la verdad dije, ok, me está llevando como DJ plaza que me conoces de que soy el reggaetón. Vamos a darles algo de lo que siempre he hecho, pues lo regular. Reggaetón sucio, reggaetón de la cara, perdón. Para todas las edades. Ok, ya está. ¿Por qué? ¿Perdón? Nos vayan a ver menores de edad y ¿a qué quieres? Vamos a, ahorita nada más vamos a preparar la cabina para ver a DJ plaza en acción. Este, próximas presentaciones, pues ya nos dijiste que ahorita nada más en Facebook. La verdad sí, va a estar el domingo en... Ah, el domingo voy a estar también la transmisión en vivo de los hermanos Torres, del sonido Torres. Vamos a estar con Chris Daquip, Axel G y su servidor en punto de las 8 de la noche, ahí a través del Facebook de su página de sonido Torres. Ahí les encargamos la transmisión de sonido Torres banda para que vayan a darle un chingo de amorcito, compartan, ya se la saben y siempre lo repito, ahorita lo que nos hace un parote es que ustedes compartan el trabajo que estamos haciendo. No para hacernos famosos ni para nada, al contrario, obviamente para darles a ustedes un material chido y que más gente empiece a topar y ya cuando ya salgamos a las fiestas se pongan más chidas. Sí, que vean los nuevos proyectos que trae cada quien independientemente, ¿no? La música. Y en este caso, ahora sí que por ejemplo, tú lo sabes, cuando estaba haciendo las transmisiones de CC Live Urbano, cuando se estaban haciendo, yo se los dije, o sea, es bueno que ahorita haya sido, pues entre comillas, un descanso para que cada quien reordene sus ideas, sus proyectos y podamos ofrecerle un mejor espectáculo a la gente. Exactamente. O sea, porque llega el momento que uno como DJ dice, ok, te está yendo bien. Y muchos son conformistas con el espectáculo que llevan. Entonces, ¿qué dices? No, pues vamos a darle un cambios a la gente para que no diga, pues ya es que ya llevas lo mismo. Para no quedarnos en lo mismo. Exacto. O sea, ¿qué dices? O sea, ok, ya pasó todo esto, todo normal, pero sí, es lo mismo de cada ocho días que te he escuchado, entonces, pues no. Esa ya es chamba de nosotros, aplicarnos para ofrecerles a ustedes un buen espectáculo, siempre una buena sesión. Hermano, por último, menciona nuevamente tus redes sociales. En Instagram, Facebook y YouTube, estoy como DJ Plus DC, ahí estoy, ahí sí me pueden encontrar, la hora que quieran, igual para contrataciones, todo. ¿Son Club? ¿Tienes material? Tenía, pero la verdad, yo ya no estoy orgulloso de ese material, la verdad, yo lo pasé, mejor lo pasé a YouTube y aún así, dejé de subir material hace como un año, porque igual vengo con nuevos proyectos, la verdad, ahora sí que hacer cosas mejores y esperemos que sea de su agrado, ¿no? La verdad. Como siempre, el trabajo de este hombre es garantía y no lo digo porque sea mi amigo o porque sea mi compañero, hemos coincidido trabajando en infinidad de eventos, Alexis, él y yo, y pues siempre hemos sido de la grave de todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias banda por el apoyo que nos dan, muchas, muchas, muchas gracias. Para el siguiente mes de julio tenemos un cartel neta, no se los voy a adelantar porque va a ser sorpresa, pero tenemos un cartel, viene un buen cartel, seguimos haciendo la invitación para los DJs que quieran, DJs o cantantes que quieran venir a exponer su trabajo, las puertas del estudio están abiertas, la producción pues, por lo menos está, sirve, ¿no? Por lo menos sirve la producción. No, no, yo, bueno, a mi gusto yo digo que es más que eso, la verdad, o sea, yo te felicito porque la verdad, muchos no lo pueden ver, o sea, ven lo que la producción, hasta así, pero, si no pueden ver detrás de cámara, pero todo está bien, o sea, la verdad, dices, es algo bien, la verdad, o sea. Sí, detrás de cámaras, ahí tenemos un Sutianguis que nos vino a poner DJ Plus, pero neta, la producción, sí, lo que nosotros les entregamos ya al final es un producto editado de audio y video para YouTube, para que todos lo puedan ver y escuchar con claridad de audio, claridad de imagen y ese es el motivo, entregarles un buen trabajo. Banda, muchísimas gracias, no nos despedimos, ahorita nada más preparamos el set para DJ Plus, los invitamos para el siguiente martes que cierra las transmisiones de este mes DJ Hansel de allá de Tepito, lo esperamos y bueno hermanito, despídete de tu banda. Claro que sí, muchas gracias hermanos, espero que ahorita que les guste ahorita mi set, que sea de su agrado y nuevamente muchas gracias a ellos por invitarme. De nada hermano, ahorita los vemos banda. Tú le calientas la comida, pero no te saben.